Esta es una alerta informativa internacional puntualmente desde Ecuador porque se han producido manifestaciones contra el alza del combustible, de la gasolina puntualmente y se han registrado básicamente en Quito, en la capital y también en Guayaquil, dos de las ciudades más importantes por supuesto de este país norteño. Y esto se ha realizado, se está realizando previo a una movilización nacional, se entiende mucho más grande que ha sido convocada para el 4 de julio, para pasado mañana, pero desde hoy digamos han comenzado ya estas movilizaciones, estas manifestaciones, incluso con quema de llantas como estamos viendo y bloqueo también de importantes vías en Quito y en Guayaquil. Ahí están los detalles, a ver, una de las agrupaciones por ejemplo que ha salido puntualmente en las calles o a las calles de Quito ha sido la Unión Nacional de Educadores, también el Frente Popular y la Federación de Estudiantes Universitarios. Así que dentro de lo que se ha conocido, el bloqueo de estas vías es una medida para mostrar el rechazo por el tema del alza de los precios de las gasolinas denominadas como Extra y Ecopaís, luego que se eliminaran pues los subsidios que el gobierno daba precisamente para que estos precios no sean tan altos. Así que ahí están los detalles. También se han manifestado, entre otras cosas, contra la Ley Orgánica de Educación Intercultural. En Guayaquil también ha habido la misma situación, también han salido organizaciones a movilizarse, a protestar, sobre todo en la zona de la avenida Pío Jaramillo y la autopista Narcisa de Jesús que también fue bloqueada. Así que ahí están los detalles. Aunque una última información que estamos revisando aquí da cuenta ya por parte de la policía ecuatoriana, que tanto en Quito como en Guayaquil, algunas de estas vías principales ya digamos se ha restablecido el tránsito. Pero lo que se espera sin duda es lo que pueda ocurrir dentro de dos días, pasado mañana, porque el 4 de julio es donde se ha convocado una gran movilización a nivel nacional de diversos gremios en Ecuador. Ahí estaba la alerta informativa internacional a esta hora de la mañana.